Hola a todos, bienvenidos al canal de 2MP Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es unas pequeñas pruebas de cámara del Xiaomi 13T Pro con el que estoy grabando ahora mismo, con la cámara trasera, sensor principal 4K30 Vamos a probar un poquito lo que es sus cámaras, es un unboxing y unas primeras impresiones También vais a ver un unboxing por encima del teléfono Tengo la versión verde, me hubiese gustado poder tener la azul pero en esta ocasión pues Alberto, mi amigo, me envió la verde, que es la que se pudo y estoy muy agradecido y muchísimas gracias Alberto nuevamente por dejarme el terminal Xiaomi 13T Pro, vamos a hablar un poquito ahora después de la intro de él pero ya os adelanto, es un teléfono que me está gustando bastante Para este vídeo he elegido a una compañera de viajes inusual No sabréis ni quién es, es Vicky, preséntate para quien no te conozca Soy Vicky ¿Eres Vicky? Todos me conocen Vicky con su lectora del libro que está radiante Lo recibió ayer, que se le rompió el mismo, exactamente el mismo, pero el anterior Bueno, no La versión de 2019, que era exactamente igual Y se la ha comprado con esta fundita chula, tipo cuadro roto parisino Mármol Mármol ¿Qué dices? Estamos aquí con un cafetito los dos Cafetito de esta empresa conocida en Alicante y en general Bon Bon Boss Han reformado lo que es Alicante, el Paso de Cebra Y han puesto este resalto aquí justo en el Paso de Cebra, ha quedado bastante chulo Para lo que es pasar él al Paseo Marítimo Paseo Marítimo, vamos a pasear por Alicante, por el Paseo Marítimo De Alicante La verdad que la estabilización muy bien, ¿eh? Y ahora mismo está haciendo un buen trabajo porque hay una cantidad de luz que viene por allí Que está justo ahí arriba del sol Que es brutal, ¿eh? Es brutal la cantidad de luz que hay ahí ahora mismo Y está haciendo un muy buen trabajo El apartado de vídeo de este móvil me encanta bastante Me gusta muchísimo No es el mejor, ni muchísimo menos de mercado, obviamente Porque no lo es, pero lo hace bastante bien Tenemos la posibilidad de pasar a ultra angular En 4K30, que sería esto ¿Qué? Hay pedecillos por ahí, ¿no? Sí Y también tenemos la posibilidad de pasar al sensor 2X Teleobjetivo 2X Que monta este Xiaomi 3T Pro Esto sería el teleobjetivo ahora mismo Y tenemos telemacro Si yo me acerco El 2X tiene capacidad de enfocar a poca distancia En un principio debería de enfocar a poca distancia Ahí ¿Qué toma más cinematográfica ahora mismo? Bueno, vamos a seguir haciendo pruebecitas La verdad que pinta bastante bien Pinta muy muy bien este Xiaomi 13T Pro En cuanto a su apartado de cámaras Tengo que decir Que creo que ha mejorado respecto a lo de las generaciones anteriores Pero sigue sin ser Y esto tengo que ser totalmente sincero, como soy siempre Creo que sigue sin ser y sin estar al nivel Del 13 Pro o del 13 Ultra Es una realidad Al final es una versión T Es una versión que es más asequible para todos los públicos Es una versión bastante interesante este año Básicamente porque encima ha venido con una promoción Que te regalaban una televisión Y el teléfono salía a buen precio Vendiendo la televisión de Xiaomi de 43 pulgadas Se te podía quedar el móvil en 500 o 600 euros Y yo creo que por este precio es un teléfono súper súper recomendable Dimensity 9200 Es bueno a mí, se calienta, funciona Bueno, eso lo veremos más adelante en su vídeo Dedicado a eso Pero yo de momento todas las pruebas que he hecho De este procesador y todo el rendimiento que estoy usando Y que me está dando el teléfono Me está pareciendo muy bueno Pero muy bueno Yo es que si el rendimiento del móvil es bueno A mí me da igual que ponga Snapdragon detrás O en el interior Que ponga Qualcomm Que ponga Tensor O que ponga Exynos Me importa que el rendimiento sea bueno Que la batería sea buena Y que no se caliente Y que todo fluya Y en esta ocasión de momento Lo poco que he probado me está gustando bastante Pantalla plana La pantalla plana me está gustando también mucho Yo soy muy de pantallas planas Y este Xiaomi 13T Pro Ha pasado a utilizar pantalla plana Que parece ser que va a ser Pues la tónica habitual de la mayoría de teléfonos Del año 2020 Finales de 2023 Y todo el 2024 Pantallas planas De hecho el Pixel 8 Pro También ha pasado a usar pantalla plana Y la mayoría de teléfonos El Xiaomi 13 normal También ha usado pantalla plana Los Samsung también están quitando la curva Los iPhone también son planos Los Realme también son planos Ya casi todos Han pasado de la curva A querer aplanar Pues no sé Exigencias de lo que es el cliente Pero a mí no me desagrada A mí me gusta A mí me gusta que sea plana la pantalla Y nada Vamos a probar También pues un poquito Lo que es la capacidad de grabación En 4K60 Que ya os digo Que en 4K60 No podemos Intercalar entre Entre sensores Una lástima Solamente si podemos Si podemos cambiar entre sensores En 4K30 Una vez iniciada la grabación En 4K60 No nos permite Intercalar entre ellos Vale, esto ya sería 4K60 Y tengo que decir varias cositas Una Está bastante bueno el café Dos, que te quiero Tres En 4K Podemos grabar con el ultra gran angular Pero como he dicho Solamente hasta 30 FPS En esta ocasión El Xiaomi 13T Pro Sí que nos permite grabar En 4K24 FPS también O sea que podemos grabar en 4K24 30, 30 y 60 con el sensor principal Podemos grabar también 8K24 con el sensor principal Y podemos grabar 4K24 y 30 con el ultra gran angular Luego en 4K60 sí que podemos utilizar el teleobjetivo 2X Así que hace el cambio ¿Cómo hago estas pruebas yo? Normalmente le pongo el dedo en el sensor principal Y selecciono luego el teleobjetivo o el ultra gran angular El ultra gran angular pues no me deja directamente pasar a 60 FPS con el 4K Y el teleobjetivo sí Cuando yo pongo el dedo en el sensor principal Y pongo 60 FPS Y le doy al 2X Pasa a otro sensor Al sensor teleobjetivo Así que genial Lo que pasa es que no podemos hacerlo en directo O sea me refiero Una vez iniciada la grabación Yo ahora si hago zoom No va a pasar al 2X O no debería ¿Veis? Es un recorte digital Tendría que seleccionarlo previamente Esto es importante que lo sepáis Porque bueno Una vez iniciáis la grabación Empecéis a hacer zoom Y vais a ver que no va a cambiar No va a cambiar Lo que es de sensor Una vez iniciada la grabación A ver esos anillitos Tan bonitos tuyos típicos La verdad que la calidad es muy muy buena Mucho detalle ¿Te gustan mis anillos? Me encantan tus anillos Tengo todos los dedos ocupados Por si No te puedo regalar ninguno más Muy buena estabilización Tanto en 24 Como en 30 Como en 60 Tanto con el principal Como con el teleobjetivo Como con el ultra gran angular La verdad que En general Muy buenas sensaciones Las cámaras de este 13T Pro Muy buenas sensaciones Hay un salto evidente Respecto a lo que teníamos En la generación T Y muy contento Muy contento Vamos a pasar a grabar un poquito Con el teleobjetivo Qué bien, ¿no? Esta toma así chula Así tú leyendo ahí Queda bastante bien Me gusta Vicky la protagonista de todas las novelas Y todas las películas De Reyes de cámaras Venga, pues desde aquí Voy a pasar al 2X Para ver la diferencia que habría En calidad Y bueno Y a ver qué tal en 4K60 el 2X Esto sería ahora mismo El 2X Sensor teleobjetivo en 4K60 Que sí que nos lo permite Así que genial Y tenemos también estabilización Así que yo me podría estar moviendo Podría estar haciendo esta toma Que esta toma por ejemplo Es chulísima ahora mismo Típica toma de De promoción de producto Cobo Pues estaba yo por la calle Leyendo un libro Y entonces es cuando Me anime a Bastante bien, ¿no? Bastante guay Y como digo Tenemos estabilización Yo siempre me pongo a andar Pues está estabilizado Y ahora mismo estoy andando Y mirad Que bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien Y poca distancia de enfoque Poca distancia mínima de enfoque Aquí más o menos Estaría enfocando ahí Como veis Pues desenfoca bastante, ¿no? Muy, muy bien Y ahora lo que voy a hacer es Darle la vuelta Y autograbarme yo a mí A ver Si puedo Con una mano Tiene el café aquí Ahora mismo estaré muy cerca Pero bueno, para que veáis un poquito ¿Qué tal se está viendo? ¿Qué tal os está apareciendo la cámara? Esto es un unboxing Primeras impresiones Normalmente me suelo extender, ¿vale? En el apartado de cámaras Así que Que lo sepáis Normalmente suelo extenderme Y profundizar en el apartado de cámaras De los móviles Es de lo que más me gusta de los móviles Y es donde creo que pueden haber Mejoras Y diferenciaciones Entre gamas Y entre móviles Porque el rendimiento A día de hoy La mayoría es bueno Las pantallas cada día son mejores Todas Las baterías suelen funcionar bien Prácticamente todas Todas tienen buenas cargas rápidas Pero donde pueden diferenciarse Y donde pueden haber diferencias Notables Es en su apartado de cámaras Así que por eso me suelo Profundizar en ellas Así que ahora lo que vamos a hacer Es pasar a grabar en 8K A 24 FPS Vale y esto ya es 8K A 24 FPS No tenemos la opción De grabar a 8K A 30 Pero bueno Tenemos la opción De grabar en 8K Tampoco podemos grabar Con ultra angular Ni con el sensor Del objetivo en 8K En un 13 Pro O en un 13 Ultra Si que nos deja grabar en 8K Por ejemplo El 13 Ultra Te permite grabar en 8K Con todos los sensores Con el ultra angular Con el principal Con el 3 con 2X Y con el 5X El 13 Ultra es una locura El Xiaomi 13 Ultra Es un teléfono brutal Que por cierto Lo voy a recibir Me lo va a dejar José Carlos Para compararlo Con el Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro Que me está gustando También muchísimo Así que voy a recibir El 13 Ultra Para compararlo Con el Pixel 8 Pro Dentro de un poquito Y hacer pues Algunas comparativas Y a ver que tal Se desenvuelve Ese Xiaomi 13 Ultra Contra el Pixel Va a ser una muy buena comparativa Voy a ver que tal El enfoque Con estas plantitas Son muy pequeñitas Y a ver Si enfoca esto Ahí estaría Enfocando Perfecto Mantiene el enfoque Muy bien ¿Te refieres a estos matojos? Si son matojos Pero viene bien Viene bien saber Si enfoca lo pequeñito Y si lo mantiene Y como veis Super pequeñito Y si Hostia Se le ha pinchado la rueda A esa de rojo Y está sonando A full Ese coche no va a llegar Ni a la gasolinera A ver Acerca tu momento Vamos a ver El detalle De por ejemplo Los anillos Otra vez Que por cierto Mirad que móvil Tiene ella Que no lo ha suelto Huawei P60 Pro Sácame el bolsillo Un momento Sácame un momento El bolsillo Y la funda Está guapísima Cuidado que no se te caiga Enséñalos Huawei P60 Pro Pixel 8 Pro 13 Ultra Grabando con el 13T Pro Tengo en casa también El Pixel 8 pequeño Esto es un espectáculo ¿No? Esto es 2 megapíxeles No estás suscrito todavía Tú coge tu Pixel Que yo quiero mi Es Huawei Vale Vamos a hacer aquí El intercambio De móviles Me encanta Así que nada Voy a grabar un poquito Yo ahora A mí mismo A ver Que está bien el Pixel Ahí mismo En el bolsillo No sé cuánto tiempo De grabación Nos permite Este modo de 8K Pero entiendo Que serán unos 5 o 6 minutos Y nada Un poquito más Lo que vamos a hacer Ahora es ver fotografía Vamos a ver Un poquito Lo que es la fotografía Aquí no vamos a ver El apartado nocturno Esto no es una prueba Dedicada De cámaras Review completa Me refiero Así que aquí no vamos a ver Nocturno El nocturno lo haremos Ya en la review completa De cámaras De este Xiaomi ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Es ver fotografía Voy haciendo fotos La voy a poner Y yo ya me despido Y ya después de las fotos Se habrá terminado el vídeo ¿Vale? Así que nada Agradeceros a todos Y cada uno de vosotros Los que estáis apoyando el canal Últimamente Que sois bastantes Está teniendo muy buen rendimiento Últimamente el canal Y esto me da muchas ganas De seguir Y nada Dan un like al vídeo Si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás ya Y nos vemos en el siguiente Un saludito Chao Os dejo con las fotos Adiós Adiós Muy buen rango dinámico ¿No? La verdad que muy bien expuesta Tú y el fondo Tío Y esta habitación y todo ¿Eh? Sí En 8K Muy, muy, muy bien Muy guapa Esto es muy cinemático Esto es muy profesional Esto es muy, muy De película ¿Qué protagonista De la película De la novela Qué espectáculo De modelo De actriz De Hollywood De Alicante Esplanada Paseo marítimo Cafetito Cobo Huawei P60 Pro No te falta de nada Y una pareja increíble A tu lado Contigo no me falta nada Venga Os dejo con las fotos Y Hasta el próximo vídeo Adiós T Muss Entonces No te falta de nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.